a destinar 15 millones de pesos de apoyos que se entregarán a través de la Secretaría de Desarrollo Económico a aquellos comercios establecidos que han cumplido, que han acatado de manera muy responsable las medidas y cierres planteados en el reciente decreto. Muy importante enfatizar que este apoyo acompaña al grueso de establecimientos, micros y pequeños, y que creemos, como al inicio de la pandemia, que dará buen resultado y que les contribuirá en gran medida a continuar con sus actividades. Asimismo, destinaremos apoyos al comercio en vía pública. Aquí incluyen mercados temporales, tianguis, grupos de artesanos, etcétera. A aquellos que acaten puntualmente también el decreto y su extensión de las próximas semanas. Para el gobierno de la ciudad es prioritario ayudar a las familias poblanas y reconocer a quienes, a pesar de las complicaciones, cumplen y respetan estas medidas. Finalmente, también anunciaremos que a través de la Tesorería Municipal hay nuevas disposiciones sobre los estímulos fiscales para las y los contribuyentes, a fin de que sumemos todos los esfuerzos por mantenernos en pie mientras libramos esta dura batalla contra...